como todos dejamos las cosas de pertenencias en la cabina y esta agua ruta la había dejado en el que afuera yo le dije mira le dije yo a la gladi miranda de 300 dólares de una clínica prueba de embarazo positiva la metimos a la cabina entonces al seco no sé a quién le dije que yo la fuera y esta agua ruta había dejado en la cartera en la cama y yo le dije a la gladi busquemos todas las cosas y metámonos al cuarto de nosotros porque nos vamos a dormir le dije yo a la gladi van los teléfonos nos empezó a desconectar y como ves que andaba un montón de borrachos ahí entonces empezamos a guardar y yo le dije a la gladi baja de que la chiclín y se va a cortar de la cartera le dije por eso es que le eche yo a mi mochila y como san brutal andaba buscando el rato allá y que no han visto mi cartel fue la san bruta ella apositamos a poner de la casa y sabes y no se le hubiera dado fíjate porque sabes hasta que dijo yo le escuché pero si me hicieron una mala broma está bueno algo así la escuché yo que dijo y dijo no me importa el dinero lo que me importa los documentos dijo y calmate a mí me dijo calmate documentera calmate millonaria porque el dinero no le importaba calmate millonario calmate billon ay hasta le quiere que tal agua huevo 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 por qué yo me escuché cuando se lo dijiste vamos a comer y el dinero desde el mismo dinero podemos aprovechar para arriba así no nunca lo había hecho bueno amiga yo te entrego la cartera yo no sé si te la va entregana no yo 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 no la primera una recompensa que todo lo que a nadie de efectivo pero de hoy en adelante sean más cuidadosa y sea más responsable seguramente toda buena amiga siempre voy solo así le vas a decir o sea eso va a ser todo y esa limona le va a dar y esa limona guardes de los bienes la recogí no fue porque me pagaba el dinero yo no 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 escúchame yo solamente te lo estoy dando pero te lo estoy dando de corazón de corazón y lo saque y la puña sigue como que dice miren como pago a esta vez ay dios dios yo estoy sincera y aquí estoy sincera y yo le estoy dando porque yo amenaza de corazón no porque me están diciendo que le de dinero y además el que sea fuera de cámara yo le le de dinero no 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 cuidadito cuidadito ese es mío porque levanta los de la nandy si es cierto la gladi la he encontrado cuidadito vos fuiste 20 de la gladi mira si vamos a dar eso yo las voy a hacer aquí la vez ya sólo se la sacaron no pero después que ella lo sacó del guía se lo llevó para la caballa entonces vino esta y me dijo mira mi hijo la deisis es bien descuidada me dijo guardársela me dijo guardársela porque si ella la fue de tres del cuarto de ella guardarse la mañana mañana yo le dije a ella la disciplina ruta miran y se acuerda de la cartera y me dijo ella no se acordaba todavía te dije ahí arriba pero la idea era asustarla más mirando todito lo bajamos cuando fuimos atrás en la calle nada que ella y en el carro había dejado la cartera en la cama del carro ayer es que eso no es no es ser descuidada eso se llama como digo la joana eso se llama la cartera para el suelo todavía yo se la puse encima del bolsón tal vez la guarda esta bicha pero si la mentira de bolsón y no es que se sabe como si barrio en la chicle como como que le vale todo se hubiera preocupado por la cartera no pero ella no más dijo bueno ya se perdió se perdió tarjeta de crédito no soy solo aquí o sea porque en mi casa hablando de descuido allá de mi mochila cuando cuando vinimos nosotros cuando cuando empecé a grabar venía cuando estamos dando ya me olía el lomo porque pensaba entonces la puse de un ladito porque supuestamente no íbamos a dejar las cosas y vamos a hablar todo para como nos fuimos a tarde allá y se le ocurre sacar mango que cobija cuánto tiempo perdimos ahí y ahora una cartera que quien le importaba bozada no a mí me importaba porque yo solo quería entregar a ella no hay que lindo a mí me importaba la cartera igual manera usted puede decirte un poquito dinero puedo vender una pero igual manera yo solo sé cómo o sea calmante hace toda la víctima dicha guaruta está hablando del dinero que qué poquito dinero a mí sólo me cuesta la cosa arriba mira que ando en perquín en oriente aquí aquí ando también allá hija porque te olvida aquí ando rin rin feelings hola hola jota y vas aquí nada más trabajando fuertes hasta deoko hay con su novia prácticamente a mí acá va a poner un niño pero aquí andamos ya siempre activo Ay, galán, usted viene a aliviar nadie aquí de pobre con solo 50 dólares en mi cartera. Ay, ¿en serio? ¿Usted cómo tiene? ¿Le vale la vida? No, pero no te preocupes. Yo ahorita mismo te mando. ¿Usted por qué no sabe cómo me cuesta ni ganarme el dinero? No, yo sé que te cuesta con el sudor de tu frente y con el dolor de tu... ¡Nan! Ay, viera, que este hermano ni me da nada. Solo mi estilizo y solo con la hueva. Allá sí le da todo y a mí nada. Yo le dije, ay, niña. De que ese hombre solo para un ratito te va a querer, pero como vos lo amas. Ay, pero como es que a mí me gustan esas cosas chiquitas, ¿yo qué voy a hacer, pues? Ni modo, pero mira, decita hermosa, te voy a mandar ahorita, ¿te alcanzan 100 dólares? Y no tiene más, pues. Es que lo que pasa es que cállate, me que mañana me pagan. Ay, ay. Vamos a ver esto, pues, va. Ahí están las hojitas lindas. Ah, sí, por ahí está esa naca que no la puedo ni ver, mal me cae. Dije que es mi prima, pero viera que mal me cae. 100 dólares para ti y 40 para las novieles. Ay, pero... ¿Qué vea ahorita? Ahí se la manda ya por país. Ay, verme, pues. Verme, pues. Yo le digo a ese naco que revise su cuenta a ver si ya me cayó. Sí, sí. Permítame, permítame. Ahorita te la mandé. Ahorita le estoy hablando. Ya la mandé al maje de Jonathan. ¿Rin, rin? ¿Qué pasó, Daisy? Ah, ¿puede revisar por favor allí su cuenta de Paypal? Paypal, sí, ya le cayó 140 para mí. Espérame, voy a ver. Qué oso. Fue, la bicha, qué fácil, te caja el pisto. Ay, no, no me diga eso, camarón, si a mí me cuesta. Mire que estoy perdiendo mi tiempo, ando con J arriba para eso. Pues, mire, aquí dice, Daisy, 100 para Daisy, 40 para Nayeli. Ay, sí, es que he perdido una limona para la naca esa. Ay, entonces sí, ya me cayó J arriba. Ay, ya, ya, para que vean. Eso es solo un comienzo, pero ya el sábado que regresemos y el domingo que se ponen en vivo ustedes. O si se ponen o no se ponen. Pero yo te voy a mandar los 250 que siempre te mando. Ay, gracias, porque mire, fíjese que esta plaga, porque me miran 50 dólares se burlan de mí, J arriba. Ay, y yo me siento mal, porque dicen que yo soy pobre y acabada, porque hace 50 dólares en mi cartera. Y solo porque ya me gasté como 100 en chuchería, y solo 50 me quedaban. Y no me lo he gastado porque había perdido la cartera por madre. Pero no, porque ya no tuviera nada. Y con esto que usted me manda, mire, muy poquito. Ay, no llores, mi deicita hermosa. No se preocupe, como le digo, esa es una sobra a lo que le mando a la otra muchacha, verga. Ay, vaya, vaya, porque usted sabe de que, de que yo debo de ser su favorita, ¿ok? Sí, yo debo de ser mi favorita, aunque las otras me ande metiendo, no. Yo siempre seré mi favorita. Ay, gracias, J arriba, saludos ahí para su novia, oiga. Y dígale que la quiero mucho también a ella. Ay, gracias. Ay, vaya. Dime las palabras mágicas. Ay, J arriba, J arriba, yo a usted lo... Lo... Pero... Pero, 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 pero a Armando lo amo. Ay, tí, 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 tí. Le cortó la de para un solo. Vaya, licha, lilla, nada, mira, facilito, te cae el pisto, mira. Vaya, rápido, dicha quema. A llenarla de cartera otra vez. Vaya, lucha, lucha. Ya no podemos decirle, pobre, porque ya le cayeron 100 dólares de j arriba en un ratito. Vaya, lucha, 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 lucha. Pero es lo que más cuesta. Ay, qué bonita. No te muevas, no te muevas. No te muevas, vieja. Ay, quédese, no te muevas. Demosle un abrazo de plaga a la chata. Sí, pues dí. Abrazo grupal, abrazo grupal, abrazo grupal, abrazo grupal, abrazo grupal, abrazo grupal. Ay, qué miedo con las manos. Julito, divertido. No hay. Ya has sido el hombre que amaron todos. Ya, 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 ya. No es así, está bien calientito. abrace, abrace abárquenlos ahí todos abráncelos, abráncelos yo le dije chapupa usted todavía no se siente conforme usted todavía no está bien ni no va a estar bien yo la tenía yo le dije a la chapupa le dije esa disculpa no fue al cien todavía no estás conforme y mira ahí está todavía hay algo que le duele que lo siente en el corazón señorita bajamos ya la campaña está chulo y qué raza será este este se ve como que es de que me gusta que van bien amigable con la gente qué raza será qué raza será no muerde va no, no, no aquí mira dale wey está bonito Johnny arreglemos aquella banda no va a la noche ya le dije que bajen todo vamos 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 ¡Cómprate!